The Music G.G. Geniari 2-0-0-4 The Music The Next Level Al El Asesino K.G.W. C.N.B. Empieza el mambo, te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Con mi música báilame Empieza el mambo, te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Véname que yo te daré El mambo y la cocina te tumbando Y las mujeres pa' ya están peleando Y yo así calado, mami bien castigado Así que ten cuidado, o vamos fuerte Te derrumba, este The Music Sé que te gusta, que te seduca Que te toque, mami, que te provoque Y te solté toda la noche Toma, pégate, báilame Dígame, que te voy a ser mi mujer Mami, pégate, báilame Dígame, que te voy a ser mi mujer Vámonos de aquí pa' el VIP Dígame, bebé, bebé, champaña Esto no termina Antes que te salga Que tú eres mexicana o dominicana Sé que como sea, te vas para mi cama El sol mambo te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Con mi música báilame El sol mambo te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Ven, mami, que yo te daré Vamos a andugueras Vétele con mambo Sigue guayeteando Vétele con mambo Abusadora Vétele con mambo Este The Music Venimos aplastando Vamos a andugueras Vétele con mambo Sigue guayeteando Vétele con mambo Abusadora Vétele con mambo Querida Vétele con mambo Dale, man Tú sabes la que hay, tranquila Vamos a darle un par de chotes de tequila Ya yo soy el que te pegue en la esquina El abusador que te envuelve y te pilla Vétele con mambo Sigue guayeteando Vétele con mambo Abusadora Vétele con mambo Este The Music Venimos aplastando Empieza el mambo Te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Con mi música báilame Empieza el mambo Te voy a envolver Pa' mi te quiero tener En la disco calientate Ven amí que yo te daré La music plan La N La 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 Gracias.